bueno a todos bienvenidos a mi chiquín gamer esta vez con otro episodio de nuestro reto favorito de pokemon rojo fuego otra vez nos quedamos después de matar al lucas y pues si preguntan por qué no he subido vídeos es porque hubo un problema cambiar la tarjeta sds es el problema que tanto tardó y pues de aquí que pasaba todo todos los datos bla 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 pues no puede grabar en el martes así que pues aquí les traigo y bus no sé pero creo que presiento que casi peleamos contra gary bueno no presiento es lo sé cuando entramos a convence en la siguiente ciudad 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 a plateada ciudad ahí sabe cómo se llama esa pinche ciudad pero va a morir este está la trata y le adiviné va a morir chingale a su madre pues sacamos a polilla o a mimi a miki a mimi a mimi mátalo yo creo en ti ay no mames estúpida pues si un un ikan se traiga un ratata o sea que mierda si si yo creo en ti miki vamos miki creo en ti usa tu ataque goku si super goku sonico pinche rey de naturaleza ni que otro pinche cuarto ganan las ratas y por y porque soy bien pinche tacaño wey no vamos a gastarnos un chingo de pociones porque vale madres cabrón con que no se me muera ninguno y los tenga de reserva está bien para mí zoom 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 ahí está moto ahí también hay ahí está el bocamo de moto vamos todos digan hola pokemon de moto hola hola moto soy el pokemon de moto pendejo ay ya tranquila no mames ya te creo que no se escucha ah corazón ya te ve muy alto ahí está corazón se me estaba haciendo muy silencioso no sé por qué pero bueno y seguimos fuck hoy 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 estamos con la puti peri chica susana mhm ay el látigo se me piensa cabrón como si me baila no sé mi escuelo se lo queda viendo a su digo a su ay mujer bueno entonces no se me piensa qué bonita es la vida un ídora yo los amo yo quisiera yo quisiera tener un ídora para quitarme nada hay sembra así que chingue no se mande yo quiero el macho no se mande uuuh 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 látigo y bueno como les había dicho no grababa porque cuestiones de almacenamiento y aparte de por la transferencia de tarjeta pero esta vez tenemos a más juegos y continuar con exponiendo esos hermosos canales tal vez luego haga una un canal de minecraft no sé se vería muy rata pero bueno un gano de maíz de mucha magra sería publicidad gratis y me cago en la madre porque es un bicho contra un pinche pájaro pervertido con cara de culo no sé ay no mame guñeme como que esto va a tardar mucho menos y es que no me ataca porque chingada madre me cago mataron a mickey mataron a mickey mickey dime algo cabrón ataron a mickey no mickey mickey no ay ese es muy muy doloroso para mí alemanes salva mataron a mickey voy a llorar mataron a mickey pero porque mickey eres eres uno muy chido como es que te pudieron matar solo hay algo que quiero decir solo hay algo que quiero decir solo hay algo que quiero decir se fue mickey se fue mickey mickey te amo paso bien de mierda y hemos perdido a mickey tenemos que entrenar a mimi ya que eres es que no se como mató a mickey de un golpe veinticuatro de vida de un vergazo osea no mames como paso eso bueno bueno con que me salga un como dice un nidoran macho estoy satisfecho valdría la pena el sacrificio de nuestro pokemon mickey y valdría mucho el sacrificio porque amo nidoran de hecho es de los que mas me gustan en este juego hay tu caraculo 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 te estoy hablando chucho pues de hecho mimi y el extra estarían igual a ver vamos a checar pues extra tiene mas vida que mimi eso si a ver mmm el ataque de mimi es de doce trece va ganando nueve diez bueno tiene mas ataque especial pero eso no sirve diez diez digo según yo es mejor el extra solo por la velocidad le gana a mimi y por el ataque especial pero no hay que darle pinche ataque especial se que asco y salen widows ajá vamos extra que no te maten cabrón si te matan vale 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 ya valí verga como podrías sobrevivir con tres pokemones y mas con ragari con su pilloto osea no mames se maman aqui vamos extra yo creo en ti bebe yo debo a ti como mi verga de la mañana yo digo párate y se para asi yo creo en ti vamos 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 uuuu siiii estamos matados siiii una perra de estúpida de asocia de miedo siiii oh ese es como no se como decirlo un jackpot un punto de de guardado un checkpoint no se osea es tengo que decir gracias es que eso es hermoso que me sale que me sale como se como un 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 coiso es como un checkpoint no se como ustedes lo llaman pero es que si chingo de experiencia y gratis osea no mames es como si recuperamos a mickey pero con el nombre de extra osea me siento tan feliz vamos a morir pinche metapult ya casi muero ya casi 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 siiii 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 ay esta hermoso creo que se esta escuchando muy de esponja Sí, a ver, deja elimino algo, ahorita vuelvo, y bueno, ya volví, dejé la TN prendida y pues, estaba por esponja y no sé si se escuchaba, ojalá no, me hubiera olvidado el video. Que te parta un, me diga, una verga de 20 metros, cabrón. La verga de oro, se va a matar, yo lo sé. Es un metapod, para entrenar a Mimi, o a Polilla, mejor a Polilla, pobrecita, casi no haría nada. Conce a Mimi, le entrenamos mejor en el pastito ese, pinche pasto de mierda. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. No sé. Uú! Sí! Sí! si osea me siento tan feliz a ver si lo matamos un pg no es mi dia no lo bueno es algo que pero que bueno no es un ratata gracias no es un ratata eso es algo bueno me siento feliz de saber que no era un ratata porque si no era un ratata pues vale a verga como lo ponemos yo digo que hay que ponerle mmm ya se ya se hay que ponerle k k no esta la f kfc que es kfc leo que toky fried chicken esta cabrona yo siento que tiene con mis internetos y mis huevos recién estrenados yo siento que tiene un gigipo y si no es asi que me parto una de 20 metros ya ya wey mucho pigi hey tutia te reto te reto vas a morir chico oh sabia era un gilipo y tarija y tarija y tarija tu chinga tu madre si un golpe no cabron no no el sonido de la muerte esta dando sueño si se desperto chinga tu madre pinche bola de boliche ah anulacion te odio cabron ya cállate si lo mate lo mate me siento tan orgulloso de mi mismo pero tan orgulloso que me la voy a jalar esta noche me va a dar unas pajas adicmar adicmar y pues bueno hemos llegado al mt moon mira vamos a conseguir otro nuevo pokemon como se va a llamar es magical por 500 dólares digo porque euros como le ponemos ya se que vamos a llamarlo el mami del mamado wey solo que estar sumido en pendejada gracias gracias por darme al mami y hemos conseguido al el momento así nada posible hay que restaurar porque luego nos parten la madre no se como pero luego nos van a partir la madre yo quería un ignoran macho pero ve ya tenemos a los 6 pokemones miki murió con la pena pero hicimos que esta sea fortisimo y a ver si evolucionamos a polilla polilla va a evolucionar no manches no manches es esa pesadilla un pinche spielo de mierda no se si la voy a matar con leo no andames lánzale mierda si bueno polilla ahí casi sube de nivel eso es algo bueno aaaah monkey ahora aparece es hijo de puta polilla mata a ese cabrón eliminalo me vale una hectárea de verdad que no puedas lo tienes que eliminar por el amor de jesus y de todo lo que conozco tienes que evolucionar aquí ahora y en este capitulo me escuchaste el mendigo cascarón de mierda yo creo en ti todos creen en ti nuestros suscriptores y ahora apareces tu cabrón ay no mame man los odio cabrón odio de este juego ahora se aparecen nidoran ahora se apareces cabrón ahora atrapame mio atrapame mio atrapame que tienes a tu polilla de nivel 9 no chinga tu madre cabrón debías haber aparecido al inicio pero se te hicieron los huevos ay esos pinches pokémones de hoy que me pase si ya se que me pase pero es que me caga de la madre que hasta ahora que hasta ahora aparecen los hijos de puta por ella por ella quieres que evolucionar en este capitulo para darlo por hecho y así excitarnos y que se emocionen nuestros amigos y luego para en el siguiente capitulo entrenar al mame porque esta mas mamado creo que va a morir nuestro pidgey si no lo cambiamos hay que sacar a mi esta rata favorita y horrible y que nadie quiere y ni recuerdan mimi te vale males pues al final de cuentas es mimil una rata y me sigue lanzando arena a los ojos te parecen huevos no se pero me sigue lanzando arena cabrón ya ni Deadpool es mas casuoso que tu ahora le lanza arena a este cabrón no mames no mames no mames polilla tienes esa ultima salvacion cabrón tienes que violartelo no mames no mames no mames pinche pidi lameanos murio ya todos ganaron 11 no mames que pinche asco de partida la verdad leo va a matar a todos cabrón porque es leo cabrón es nuestro favorito un squartol que luego le crecen alas en la cabeza si no huela pero vale males si una pelea mas si evoluciona polilla si según mis calculos exactos super científicos gokus lameanos va a evolucionar cuando matemos a nidoran macho castroso lameanos que no apareció cuando lo quería no y no les dije que no iba a evolucionar pero ustedes sanaban de castroso si no si va a evolucionar no 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 y en esta si evoluciona estoy mas seguro de que gallina grande las tiene chiquitas eh o que a paulina le digan yogurt y se vio de nivel que creen que no 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 y que no No estoy más happy Poli ya acaba de evolucionar Al máximo Se la va a partir La madre a todos Los pokémones Incluso A ese nido Lancastroso Se la va a meter al fondo Yo lo sé Muy bien porque Acaba de suceder Poli ya de con todo mi corazón Y bueno Con esto acabamos Con esto acabamos El capítulo de Pokémon Perdimos a Mickey De acuerdo Y denle un gran like Suscríbanse Si me lo han hecho Vitavon No sé si ha subido un nivel Me vale madres Lo que él haga Pero Le vamos a ganar Me vale que le parte un huevo Le voy a ganar Yo lo sé Y bueno Nos vemos en el siguiente video Según yo De acuerdo Pero